La misión de observación electoral presentó un informe que revela que detrás de las cinco sillas vacías que hay en el Congreso hay clanes familiares que en las elecciones de 2014 podrían retomar el poder. Según la misión de observación electoral, las cinco sillas vacías del Congreso tienen respaldo en clanes familiares que se constituyen en dos regiones del país. Especialmente Valle del Cauca, en la costa caribe colombiana, es que el espacio político está copado por unos clanes, unos clanes familiares que vienen desde la herencia liberal conservadora y que ahora están en otros partidos políticos. De acuerdo con la MOE, la votación más alta de cada parlamentario la obtuvieron en estos departamentos, que sumada alcanza la votación de otros partidos. Suman más que los votos que sacó Cambio Radical, que sacó, por ejemplo, el Poder Democrático Alternativo o el PIN. El caso de Piedra Zucardi es visto con lupa desde la MOE. Ella hereda los votos o hereda la curul que durante 20 años tuvo su esposo, que fue condenado por parapolítica, y lo que uno posiblemente vea es que o familiares, hijos o ahijados políticos terminan también posteriormente recogiendo esas votaciones. El informe también reveló que durante ocho años 200 congresistas han sido investigados por parapolítica, farpolítica y concierto para delinquir. De este número, solo 39 parlamentarios han sido condenados.